¡Vamos a perder 20% o más de la coleta toda! Sí. Número ocho, va a levantarse. Arriba. Miré a ese caballo y voy a ver si me lo prestan para correr el rey de 115 Santa Clara. ¿Y si no te lo prestan? Pues no me prestás, me dan un buen premio. ¿Ah, sí? ¡Carlos! ¡Con cuidado, viejo! Ahora yo no tengo tiempo, yo tengo que terminar una parte de la soja ahí. Ustedes van conmigo. Tengo lugar en la cabina. ¡Cuidado, don Carlos, la zanja! Muy grande para no verme. Bueno, lo habíamos marcado, pero tú sabías que estabas ahí. Carlos, lamento mucho lo que pasó con tu chiquita. Si querés podés traer acá a tu compañera que esté con vos, para que estén juntos. Buen día. Nos metieron en una denuncia por el accidente. Nos van a hacer un juicio por una cosa que se llama responsabilidad penal empresarial. Seguramente hay formas de arreglar, yo, plata... ¿Me lo dejas, por favor? Quiere que ella se vaya, no tiene nada que hacer en la estancia. Mirá que si yo quiero, te amo. Están utilizando el tema políticamente. A Rodrigo lo van a meter en caro y ustedes están hablando de carrera de caballos. Tranquilizado. No hay preso. ¡No hay preso! ¡No hay preso! ¡No hay preso! Gracias.